Para conocer los programas municipales que se implementan con la niñez, adolescencia y juventud, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, visitó las instalaciones de la alcaldía en el barrio Morazán. Yo siempre digo que los jóvenes no solamente son los líderes de mañana, sino también los líderes de hoy, porque los jóvenes, pero lastimosamente los jóvenes, son los que más son afectados por la violencia en Honduras. Y todos ustedes, y nosotros debemos trabajar con todos ustedes para la prevención. Señor alcalde, muchísimas gracias por su apoyo y felicito a todo el equipo de país. Los jóvenes están aprendiendo las habilidades y el talento para poder promover seguridad y evitar violencia y así promover un mejor futuro. En su visita, el diplomático recibió del alcalde del Distrito Central, Narria Fura, la llave de la ciudad y un diploma que lo declara como visitante distinguido. Hemos trabajado de la mano con UNICEF, a quien agradecemos su apoyo sin reservas. Más recientemente, se ha unido a este esfuerzo el PNUD y la ONU Mujeres, y esperamos formalizar pronto la cooperación del programa PNUD y por estas y por otras razones más, nos honramos en declararlo visitante distinguido y de entregarle la llave de la ciudad para que su pensamiento se quede aquí a vivir con nosotros. El secretario general de la ONU realizó una visita oficial de dos días en Honduras, donde se reunió con el presidente de la República, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, Congreso Nacional y la Sociedad Civil. Además, aprovechó para conocer el legado histórico de las ruinas de Copán. Así concluyó la visita a nuestro país.